Soy la bióloga marina y oceanógrafa Ángeles Albariño, especialista en el estudio del zooplacton y su relación con las corrientes y la dinámica oceánica. Nací en Galicia y estudié ciencias naturales. Fui becaria en el Instituto Español de Oceanografía y conseguí una plaza en el Centro Oceanográfico de Vigo, donde empecé a estudiar el zooplacton. En 1953 recibí una beca del British Council y me convertí en la primera mujer científica en trabajar a bordo de un barco británico de investigación. Tres años más tarde recibí una subvención de la Comisión Fulbright para continuar mi investigación en Estados Unidos, bajo la tutela de otra pionera, Mary Sellers. Ella me recomendó para el Instituto Scripps de Oceanografía en California, donde permanecí hasta 1970, analizando miles de muestras de placton de todo el mundo. Continué mi carrera en otra prestigiosa institución americana, la National Oceanic and Atmospheric Administration, donde estudié las larvas de peces en el placton. He descubierto 22 nuevas especies plactónicas para la ciencia. Desde 2012, uno de los buques oceanográficos más avanzados de la flota española lleva mi nombre.